Hola estelantes, estamos en el catamarán Naila, es el único catamarán de la travesía Estela Oceani 2020 y vamos a hacer una entrevista con Concha, la patrona, Antonio, el navegante y David, tripulante. Me gustaría saber un poco qué tal ha ido vuestra experiencia, sobre todo también a bordo de un catamarán que creo que es mucho más cómodo para hacer cálculos. No sé qué tal la navegación en un itinerario en el que cambiamos muchísimo de rumbo y también el viento puede venir de cualquier lado, no hay un viento predominante, estable. ¿Qué tal os habéis sentido haciendo la navegación sin GPS en este catamarán? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como capitana tengo que decir que es la primera vez que hago de capitana en esta travesía. El año pasado tuve la gran oportunidad también de participar, pero como tripulante y entonces también contestando un poco a Paula en su pregunta sobre la diferencia entre un catamarán y un monocasco, precisamente el año pasado íbamos en monocasco, yo me siento mucho más cómoda en navegación con un monocasco. Será que por mi experiencia lo domino más, me gusta mucho más cómo se mueve en el agua, cómo se defiende, cómo navega con las velas, pero sí que tengo que decir que para habitabilidad en el barco el catamarán es mucho más cómodo y también creo que para tomar todas las mediciones que se tienen que tomar en esta travesía quizás sea más cómodo, pero en eso creo que nuestro navegante tiene mucho más que decir que yo. Así que si quieres decir tú algo en esto. Casi le cedo en un principio la palabra a David, que se presenta que es un excelente tripulante que nos está acompañando y luego ya os comento un poco cosas a respecto de la nave. Pues yo soy David y bueno, llevo navegando un par de años, poquito, pero bastante intenso. Y es la primera vez que vengo a la Estela Oceania, no fui el año pasado y me enteré después de la regata, por vídeos y tal, fui a verte a la Robinson y dije quiero ir allí la próxima vez que se haga. Y bueno, pues como tripulante la verdad es que aquí lo que primero sientes es que formas parte de un equipo. O sea, vale, todos tenemos experiencia, pues cuando sales con amigos, familia, tú llevas un barco o tienes otro rol, pero aquí pues tienes el que tienes y tienes que aportar lo máximo para cumplir el objetivo común que es pues llevar el barco a rumbo, generar buen rollo, colaborar en todo, ayudar a navegantes, ayudar a patrones. David, ¿te habías navegado antes sin GPS? No, no había navegado sin GPS y bueno, conocía los conceptos teóricos, pero obviamente no al nivel que hace falta aquí. He intentado pegarme a los navegantes todo lo que he podido y aprender y la verdad es que estoy orgullosísimo en el trabajo que se ha hecho porque es muy intenso y vamos, se han pegado un currazo increíble. Estoy muy contento del trabajo hecho. ¿Tú lo recomendarías a gente sin, tú como tripulante, que lo has vivido como parte del equipo sin tanta carga de trabajo, ¿lo recomendarías a gente tanto sin experiencia como con una base teórica? Totalmente. ¿Cualquiera? Totalmente sin experiencia porque sientes lo que es la verdadera navegación, ¿no? Pues no es que te vayas un día a la playita, a la calita a tomar el sol y vuelva, sino que de verdad te metes dentro del medio de lo que es navegar con dificultades porque a veces esa sensación de no saber dónde estoy, porque se tiene, y el sacarte las castañas del fuego. Y luego gente con experiencia también que lleva navegando muchos años, pero nunca con estos métodos, nunca, al final pues el GPS es súper cómodo y todos lo usamos. Pero esta conexión que tienes con el exterior, ese poder gestionar la incertidumbre que muchas veces tienes de no saber dónde estás, al final hace que crezcas, ¿no? Entonces, tanto a nivel personal como de experiencias, lo recomiendo totalmente. Porque esa incertidumbre puede durar horas. O días. Antonio, que tú has hecho de navegante, ¿cuántas horas dura esta incertidumbre? Bueno, hola a todos excelentes, mi nombre es Antonio, soy el navegante del Naila. Yo en el pasado ya había navegado con Sestante, pero bueno, pues algo de una manera un tanto más light, por decirlo de alguna forma. Es cierto que ahora pues un poco tienes esa responsabilidad de que tapas el GPS, de que tienes que hacer tus cálculos, tus rumbos, primero desoxidarte para que te puedan salir bien y cómo se hacía y ahora era positivo, ahora era negativo, cómo va. Y bueno, pero una vez que ya pues entras un poco en esa dinámica, la verdad es que todo el equipo se está involucrando, la tripulación magnífica y muy bien. ¿Tú te habías preparado antes de embarcar o esa desoxidación la has tenido el primer día? He de reconocer que algo me preparé, porque curiosamente antes de venir, a mí me confirmaron la plaza unos poquitos días antes de venir, pero antes de venir teníamos como un charter por Ibiza y ya aproveché, me llevé el Sestante, me llevé el almanaque, me saqué mis apuntes y en ese momento traté de, también con ayuda de otro compañero, bueno, pues ponerme un poco al día. Con respecto a lo que preguntabas antes, entre catamarán y monocasco, bueno, yo he de decir que soy un amante del monocasco, me encanta navegar en monocasco, he cruzado el Atlántico un par de veces en monocasco y me ha encantado. Pero, sin embargo, también lo hice en catamarán y he de decir que es mucho más cómodo a la hora, por ejemplo, de tomarse estantes, tomar demoras, es muchísimo más cómodo, es más estable y luego también a nivel de confort. A nivel de confort, pues es evidente que te permite unas ciertas comodidades que a lo mejor el monocasco no te da. Pero como contraprestación, pues te quita ese tacto, ¿no? Ese tacto que te da la vela, esa escora, ese contacto con el mar. ¿Recomendaríais, si alguien se está pensando, entre venir a participar a Estelaoceani con un catamarán y un monocasco, ¿cuál es vuestra recomendación, ahora que lo habéis vivido? Bien, bajo mi punto de vista es, si no tienes mucha experiencia, tienes un poco de respeto por el mar, eres una persona que también quieres tener una cierta comodidad, catamarán. Si lo que quieres es sentir un poco más el contacto del mar, esa sensación de velocidad, la escora, el estar un poco más en lo que es la navegación, evidentemente el velero. Que se te escapa el lápiz, el compás, las reglas, el mapa, la carta náutica se te cae, ¿no? Aquí es complicado que se caiga algo, o sea, eso de poner una taza de café encima de la mesa y decir, no se mueve, o sea... El primer día no se cayó nada. Sí, 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 o sea... ¿Mareos tuvisteis con el catamarán? También, vale, ese no lo cambia la embarcación. Sí, porque, vamos a ver, el catamarán tiene un movimiento muy diferente al monocasco, el monocasco, bueno, pues coge una cierta escora, afronta las olas de una determinada forma y, quieras o no, pues bueno, pues tiene un movimiento. Un barco de motor, pues tiene otro tipo de movimiento porque es evidente que no deja de ser como un corcho encima del agua. Y el catamarán es como algo entre medias. Es como algo entre medias. Entonces, bueno, pues es cierto que la gente que no es... Aunque haya gente que esté habituada a lo que es el velero, puede llegar a marearse un poco al principio en un catamarán. Pero, vamos, es recomendable al igual que un monocasco. Concha, mientras, Antonio, si nos puedes enseñar tú alguno de los cálculos, me gustaría saber si has sentido un poco tentación de variar rumbos cuando el navegante te estaba diciendo para dónde ir. Totalmente. Es algo como que... Es difícil, ¿no? Es muy difícil, sobre todo que yo estoy muy acostumbrada a navegar con GPS y si no con GPS, pues por estima o porque estoy yendo a la costa y sé dónde quiero ir y conozco la costa y el cambiar el rumbo sin contar con nadie es algo innato, es algo que te sale y claro, luego dices... Dios mío, he cambiado, he quitado velocidad porque incluso ya al cabo del día y medio nos han dicho no, 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 que no podéis hacer nada sin apuntar y en un momento dado quito un poco de velocidad y cuando vuelvo a recuperar la velocidad es cuando me acuerdo que no he apuntado el dato del momento en que he quitado velocidad. Entonces digo, bueno, voy a intentar poner más velocidad para compensar, pero desde luego... ¿Que cada cuánto hacíais el cuaderno de bitácora? Cada hora. Cada hora. Hemos intentado hacerlo cada hora, pero lógicamente... Y toda la tripulación estaba inmersa en esa... Sí, sí, sí. Sí, sí, pero no... Ha habido alguna bronca también por parte de los navegantes. Sí, los navegantes nos han leído la cartilla seriamente. Y con razón. Es que, claro, es que es muy importante. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Y quién trazaba rumbo en la... ¿Quién trazaba en carta? Yo trazaba en carta. Tú trazabas en carta. Tú te daban los... Todos los datos. Sí. Toda la tripulación. Y tú ibas a la carta y trazabas. Bueno, he de decir también que he tenido una gran ayuda. Hay una tripulante que no está en este momento aquí, que acaba de sacarse el capitán de yate. Y la verdad es que ha sido también de muy gran ayuda, porque, bueno, pues me ha ayudado con cálculos y me ha ayudado también, sobre todo, a hacer los dibujos en el papel milimetrado para luego poder calcular todo bien. ¿Recomendarías, por cierto, ahora que dices que habéis sido dos, ¿recomendarías en los siguientes barcos que quieran apuntarse en Estela Oceana y que haya al menos dos personas de navegante? No es que los recomendaría. Es que debería de haber siempre un mínimo de dos personas. Porque a la hora de hacer cálculos, sobre todo si te metes con la meridiana. Con la meridiana lleva muchos cálculos, porque tienes también que hacer previamente un determinante. Y luego todo eso, buscarlo en el almanaque. Tienes que andar también extrapolando datos. Tienes que también coger los datos que te está dando la tripulación para hacer previamente tu estima, de más o menos dónde puedes estar. Y la verdad es que lleva mucho tiempo. Es un apoyo moral también, ¿no? Sí, más que nada porque llega un momento en que estás saturado, ya los números no te cuadran, la calculadora, empiezas a tener datos reales y cuando los empiezas a poner en la carta te surgen dudas. Yo creo que aquí no voy a repasar bien todos los datos, los tienes que repasar dos, tres veces, hasta que ya alguna vez apuestas por un dato que dices, este es el dato. Es que quizá la diferencia con el capitán de yate que había hecho tu compañera es que en el capitán de yate los determinantes te vienen dados y tú tienes que seguir una metodología. Aquí, mientras nos... Bueno, aquí os movéis menos, pero mientras nos estamos moviendo, uno hace la comida, uno se encuentra mal, estás cansado, no sé si entras en guardia, pero con todo esto, además de tú tienes que conseguir los determinantes, si están bien, empezar con los cálculos. Todo eso lleva un tiempo. Y no solamente esto, es que un error en uno de los cálculos arrastra y todo el trabajo que pueda venir por detrás se va al traste. A ver, enséñanos un poquito qué es lo que habéis hecho. En este cuaderno voy a mostrar, por ejemplo, ayer apostamos por sacar una meridiana, una posición por meridiana, por dos motivos. Primero, por el punto extra que había que intentar conseguirlo y también porque es un cálculo muy bonito. Antiguamente era un único momento al día para saber dónde estabas, porque solamente los navegantes podían posicionarse por las latitudes hasta que posteriormente se pudieron posicionar en longitudes gracias al cronómetro. Bien, volviendo a esto, por ejemplo, os muestro. Cuando estás haciendo una meridiana, antes de nada, antes de empezar con cualquier cálculo, tenemos que sacar una situación de estima, pero una situación de estima donde creo que puedo estar en una determinada hora, que esa puede ser la de meridiana. Y para eso es muy importante que la tripulación me pueda ir dando datos. Esos datos vamos haciendo unos cálculos sencillos y los metemos en la carta. Cuando los metemos en la carta tenemos una latitud y una longitud de estima. Y con esa latitud y esa longitud de estima ya empezamos a calcular, digamos, la hora civil del paso del meridiano del lugar y con esa hora ya empezamos a coger datos del almanate que náutico. En este caso podemos ver que yo en esta planilla voy a intentar ir un poco rápido por no excederme mucho. Aquí lo primero que hacemos son los cálculos del determinante. Del determinante de una recta de altura al sol para más o menos tener una situación estimada de una latitud. Después lo que hacemos es un cálculo que yo lo llamo poner a navegar ese determinante o esa recta de altura. Y mediante unas operaciones de trigonometría lo que hacemos es que esa recta de altura o ese determinante al sol lo ponemos a navegar justo a la hora de la meridiana. Es un momento muy importante sobre todo con el sextante porque como la hora de la meridiana la tienes que calcular cogiendo la hora de paso del meridiano de Greenwich más o menos la longitud en tiempo donde tú te puedas encontrar más el uso horario del barco, claro, y es algo, un dato que coges aproximado puede ocurrir que puedas estar un minuto arriba o abajo. Entonces nosotros lo que venimos a estar haciendo es que cogemos el sextante y empezamos a hacer varios tops. Entonces con esos tops luego nos hacemos un gráfico y vamos viendo que hay una subida no sé si, ve a buscarlo, hacemos un gráfico y entonces vemos que hay una subida hay un momento en el que el sol se mantiene arriba y después baja, pues justo ese momento en el que está arriba es en el que decidimos que ese top es el bueno y que esa hora es la correcta. Volvemos a corregir todos los cálculos en base a esa hora en lugar de la hora estimada o sea, hay que rehacer parte de los cálculos sobre todo de la hora de la meridiana y entonces ya con eso pues sacamos lo que son los datos de lo que es la latitud en este caso que ya va a ser la latitud observada y ya podemos hacer por diferencias de la recta primera de altura que sacamos y la que tenemos actualmente vemos también cuál es nuestro delta de longitud y con la longitud estimada de la primera recta de altura o del primer determinante y la diferencia de longitud que tenemos ahora tenemos ya la longitud en la que nos encontramos claro, todo esto explicado así ha sido algo muy rápido pero que realmente empezamos con las tomas de medición ayer a las 10 de la mañana que empezamos a hacer tomas más bien 9 y media a 10 de la mañana empezamos a hacer tomas terminamos de hacer tomas sobre las 12 y media casi una viendo un poco a ver cómo se comportaba el sol y además teníamos nubes Antonio, una pregunta pero vosotros no calculáis la hora de la meridiana aproximada? sí, sí que la calculamos entonces me llama la atención que empecéis a las 9 porque lo que hicimos es coger una recta de altura antes la cogíamos como una hora antes con el fin de que luego esa recta la poníamos a navegar y la colocábamos en la recta de altura de la meridiana para poder sacar la diferencia de longitud entre una y otra y el lapsus de tiempo el periodo de tiempo que vosotros queréis para calcular el momento más alto del sol cuánto es antes de ese momento normalmente lo que solemos hacer es con una variación de unos 5 o 10 minutos antes de la meridiana ya empezamos a observar el sol esto ha sido casi una masterclass de la meridiana empezamos de alguna manera a controlar esos 5 o 10 minutos antes de la hora estimada cómo se comporta para ver en qué minuto exacto el sol está en su punto más alto porque justo en ese preciso momento en el que el sol se encuentra en el punto más alto es el momento de la meridiana es decir que el sol lo tenemos justamente encima y nuestra perpendicular es nuestra latitud exacta luego ya estaremos en los infinitos puntos que pueda tener esa línea que ya nos dirá la longitud exacta donde es y ya solo para terminar me gustaría saber cómo habéis llegado aquí cómo habéis llegado a navegar en Estela Ciani ¿os conocíais de antes? ¿ha sido a través de la bolsa de tripulantes? pues sí fue a través de la bolsa de tripulantes yo me apunté pues en verano creo que al poco de que lo anunciarais me apunté y dije guay aquí no conozco a nadie esto es una lotería no me va a coger nadie y así fue hasta hace un par de semanas que nadie te llamaba y tal pero se empezó a mover mucho más mucho más rápido y al final pues se fue animando los patrones se fueron apuntando más barcos y pues nada hablas con un par de ellos conoces un poco quién va a ser la tripulación el tipo de barco a mí también me pues tenía un montón de catamarano no hacía un monocasco había navegado mucho con monocasco y nunca un catamarán y pues quería quería probar la experiencia así que dije pues en el Naila sí o sí qué bien ¿y vosotros? a ver yo hace como dos años quería atravesar el Atlántico y entonces estaba bueno pues viendo a ver de qué manera podía hacerlo y buscando buscando por ahí me encontré con con una bloguera que se llama Paula que de Allende los Mares y digo ostras y justo en el momento que ella estaba preparando el paso del cruce del Atlántico yo encontré un barco también para hacer el cruce del Atlántico y además coincidió que creo que nosotros íbamos por delante un poquito del Copérnico de Oblón que creo que era donde iba Paula entonces a partir de ese momento pues fui siguiendo un poco a ver qué hacía Paula o qué hacía Allende los Mares y a raíz de eso fue como contacté con ella para un taller de skipper en Croacia el año pasado en junio y entonces ya en ese taller en Croacia fue creo donde ella ya empezó a comentarnos la idea de hacer un Estela Oceani que ya creo que se había hecho una anterior edición un primer intento que se llamaba acá pero aún no existía Estela Oceani con otro nombre y entonces ahí yo empecé a darle vueltas que me apetecería mucho a pesar de que mi experiencia en navegación astronómica era cero y ahora es 0.5 pero como a mí lo que me gusta es navegar yo me apunto a esto y si además puedo seguir aprendiendo pues encantada entonces a través de Allende los Mares entonces sé Estela Oceani tuve la gran suerte de participar el año pasado y como tripulante como he comentado antes con Ricardo que es uno de los que este año ha vuelto a participar pero en este caso se ha quedado en tierra no ha podido participar no ha podido venir entonces pues él fue yo contacté con Ricardo y entonces iba a participar como tripulante en su barco y finalmente Ricardo no pudo venir y me nombró patrona me sobreestimó un poco pero bueno yo encantada y sobre todo encantada de contar con la tripulante con los navegantes y porque esto es un equipo al fin y al cabo así que esa fue un poco mi experiencia y como he llegado aquí yo a través de un amigo que además va de navegante en el Fuji y me comentó el proyecto me pareció muy apasionante y dije yo me tengo que apuntar y mi problema era que ya era muy tarde estaban prácticamente todas las tripulaciones ya formadas y yo decía bueno pues me apunto y por lo menos quedo en la bolsa de tripulantes para de cara a futuros y la verdad es que me apunté tal que un viernes a última hora y por un lado el sábado hablé con Edu el domingo me llamaron también de otro barco pero me dijeron oye a lo mejor te decimos algo danos un par de días y justamente el lunes me llamó Ricardo y me dijo oye ¿sigues interesado en el tema? ¿este te interesa? digo sí dice pues venga adjudicado te vienes digo pero ya así del tirón y me dice sí pues bueno pues nada y aquí estoy es que también las condiciones han sido difíciles este año de embarque teníamos muchísima incertidumbre por el COVID y todas las restricciones que estamos viviendo entonces todo ha sido muy última hora para todos el hecho de saber incluso si se iba a poder organizar este la Océana entonces creo que todos hemos sido muy última hora los barcos se han formado muy al final pero sí que de cara al año que viene nos gustaría poder llegar a tener los barcos organizados un poquito antes creo que la incertidumbre no es tan buena para todos es mejor saberlo un poco antes pero creo que sí la bolsa de tripulantes funciona bastante bien ¿no? también me gustaría decir que todos todos mis amigos que sabían que yo estaba metida en esto no daban un duro porque esto saliera adelante y yo estaba muy tranquila porque yo confiaba plenamente en el equipo en la organización y sabía que si ellos hubiesen tenido alguna duda ya la hubiesen transmitido y yo no he visto una duda en ningún momento y los he visto muy seguros y sobre todo bueno lo han hecho divinamente porque aquí estamos ¿no? muchísimas gracias nadie pensaba que íbamos a poder salir de Barcelona y sin embargo y que nos hemos sentido seguros también y yo me he sentido segura en todo momento en ningún momento hemos sentido bueno pues todos nos hemos hecho test hemos seguido protocolos de seguridad o sea en ningún momento hemos sentido que de verdad estábamos en peligro todo lo contrario así que es algo que es agradecer muchísimas gracias muchísimas gracias por todo y nos vemos en Barcelona ¡Gracias!